Como ya hemos dicho, estos son unos presupuestos que llegan tarde y mal. Llegan tarde porque, según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno debe presentar al Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, el pasado mes de septiembre. Sin embargo, no fueron remitidos a esta Cámara hasta seis meses después. Esto es un buen indicador de la parálisis legislativa del Gobierno del PP, que ni gobierna ni deja de legislar desde el Parlamento. Y son unos presupuestos que llegan mal porque no sirven para afrontar los retos que tienen nuestra economía y nuestro país. Mientras la economía en estos momentos está creciendo desde el año 2014 entre el 1,4% y el 3,4%, por encima de la media europea, los beneficios de la recuperación no llegan a los bolsillos de la ciudadanía. Y seguimos a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza, con casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión social, según Eurostat, y con un índice de Gini que no se reduce a pesar del crecimiento. Mientras, este crecimiento sí llega a las cuentas de las grandes empresas, que ya han recuperado los beneficios previos a la crisis. Esto se produce fundamentalmente por unos presupuestos que consolidan la austeridad y también por unas reformas laborales que impiden que la recuperación llegue a los salarios de la ciudadanía. En esta situación, el Gobierno presenta unos presupuestos que siguen consolidando los recortes de la crisis y reduciendo el gasto público y la inversión sobre el PIB. Lo que hace 10 o 9 años nos decían que era algo extraordinario, que había que apertarse el cinturón cuando llegaba el momento de la crisis económica, se ha convertido en algo que perdura en el tiempo, en algo consolidado, y eso es lo que se manifiesta en estos presupuestos. Los recortes se consolidan. Pues bien, la inversión y el gasto público sobre el PIB no solo nos ha recuperado, sino que se ha llevado al 40,5% sobre el PIB, prolongando un retroceso en términos de PIB de este gasto público, que es en lo que se materializa esa consolidación de los recortes y que va a seguir profundizándose en los próximos años, según el programa de estabilidad que remitieron a Bruselas, llevándolo hasta el 38% y acercándonos a los países menos desarrollados de Europa en lugar de los países más desarrollados, como ya hemos venido diciendo durante estos días. Y a pesar de las declaraciones que hace Montoro y hace el Partido Popular, el gasto social crece la mitad de lo que crece la economía. Por lo tanto, esto no permite que los presupuestos redistribuyan los beneficios de este crecimiento entre la mayor parte de la población y esto hace que la desigualdad no se reduzca, que la pobreza siga estancada, etcétera, etcétera. Finalmente, gracias a la presión de la calle, se ha conseguido que al menos este año y el que viene las pensiones no pierdan poder adquisitivo, lo cual es un logro del que tenemos que felicitarnos aquí y especialmente felicitar a los pensionistas que se han movilizado durante todos estos meses, pero desde luego esto no es suficiente para distribuir estos beneficios del crecimiento. Y son unos presupuestos que, como decía, no sirven para reducir la desigualdad, sino que consolidan un modelo de economía low cost en el que competimos a la baja en salarios a la vez que sacrificamos la productividad. Así nos lo recordaba la Comisión Europea estos días cuando señalaba que la inversión pública estaría por debajo de la media en los últimos 40 años, situándonos a la cola de Europa en inversión, en sanidad, en educación o en I+. Es decir, son unos presupuestos que no sirven para arreglar los problemas estructurales de nuestra economía. Ahora, en un momento de crecimiento en el que habría que aprovechar ese impulso para hacer las reformas estructurales necesarias y empezar a competir en sectores de alto valor añadido en lugar de sectores de menor valor añadido que implican menores salarios, pues no, con estos presupuestos eso no es posible. Y estos son unos presupuestos que consolidan un modelo económico que impide, desde luego, aprovechar todo el potencial de nuestra economía. Y la pregunta es qué va a pasar ahora que el precio del petróleo se prevé que se dispare en los próximos años, que el turismo va a dejar de crecer en la medida en la que estaba creciendo hasta ahora y que en algún momento el Banco Central Europeo elevará los tipos de interés como ya ha hecho la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué pasará en ese momento cuando los vientos de cola ya no golpeen con tanta fuerza y no hayamos hecho las reformas estructurales en el modelo productivo que son necesarias? Nadie se cree la excusa de que no se puede gastar más, porque ya hemos demostrado que se puede ingresar más para gastar mejor, en la enmienda de totalidad que les hemos planteado. Y, bueno, por todos estos motivos les hemos dicho que nos presentan unos presupuestos que no se parecen nada a lo que necesita España. Nosotros, ahora que estamos debatiendo las enmiendas parciales, hemos presentado 2.100 enmiendas parciales. Y, siguiendo con el procedimiento que ya plantearon el año pasado, han solicitado el veto al Gobierno a una cantidad importante de ellas. El Gobierno ha planteado un veto a 244, como nos han comunicado ahora en la mesa de portavoces. Nosotros ya hemos denunciado que esta voluntad de cercenar el debate presupuestario por parte del Gobierno y creemos que el Congreso debería de oponerse a los vetos del Gobierno y, desde luego, no permitir que entren ningunos más, especialmente aquellos que afectan a los ingresos, porque consideramos que es importante que se debata aquí sobre diferentes propuestas en el marco de ingresos que puedan permitir incrementar el gasto en otras políticas. En referencia a los títulos 1 y 2, voy terminando ya, señor presidente. Hemos planteado una enmienda a los títulos 1 y 2, en la que planteamos precisamente la enmienda 3.554, en la que planteamos esos ingresos adicionales que se podrían conseguir con una reforma fiscal. Consideramos que se podría incrementar en 11.500 millones de euros de manera directa, mediante impuesto a solidaridad de la banca, mediante un impuesto a las transacciones financieras, eliminando las principales declaraciones de los grupos empresariales, incluyendo a las SOCIMIS, que están inflando ahora la burbuja de adquirir. De esta manera, podríamos reducir la brecha de ingresos que nos separa de la Unión Europea en ocho puntos y financiar esas políticas alternativas que podrían reducir la brecha social y, a la vez, poner en marcha el cambio de modelo productivo. Estas son las primeras 2.100 enmiendas que vamos a defender estos días, que iremos defendiendo sección por sección. Y esperamos que los grupos que han apoyado estos presupuestos, Ciudadanos, PNV, Foro y Nueva Canarias, las puedan evaluar una por una y no utilizar el brazo de madera que utilizaron el año pasado, oponiéndose a todas las enmiendas de la oposición, independientemente del contenido de las mismas. Espero que las valoren, que podamos llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios para que salgan adelante algunas de estas enmiendas y, al menos, se puedan poner unos parches que mejoren un poco estos presupuestos dentro del poco margen que hay, una vez superado ya el debate a la totalidad. Muchas gracias, señor presidente.